Hola a todos, soy Manuel González, de Conocimiento Fibrilante Público en Fotografía. Soy Manuel González, oficial site, bajo el sello de mi propia industria que es Manu Gin. Hoy estamos de gran lanzamiento, estoy muy contento, muy feliz de haber logrado este sueño hecho realidad durante 7 años. Fue una experiencia única para mí, para mí era cambió muchos momentos y sentimientos, me hizo una persona más fuerte cada día más. Y bueno, me hizo creer más en mí, que siempre es mi elefante, que es reconocidísimo por todo el mundo, que lo han conocido, a todos mis fans, que es, no importa lo que pase, siempre sigue adelante, o si hoy fue Tupi, mañana será tu regreso, o más que un hecho, una super realidad, o no por mí arras a dejar de jugar. Entonces pues se logró el objetivo, estoy muy contento, muy feliz, y les agradezco de corazón a todo el equipo de trabajo que está acá atrás presente mío. Para mí ha sido un proyecto bastante importante en mi vida y en mi carrera, porque fue algo, voy a decir que exclusivo, y algo muy diferente a lo que he trabajado en calles autónomos. Y hacer un disco como este, pues sin duda para mí fue algo único. Eso es para mí. Yo creo que en mi vida, en tanto un poco personal, como también un poco hacia la carrera que he realizado en los 17 años, que es la fotografía. Como muchos han dado de cuenta, a los que no han conocido, he trabajado en producciones fotográficas, en las cuales realizamos temas que son como el glamour que utilizamos actualmente, que es como el género bájano, el género rock, el pop, también hemos manejado mucho algunas cimetrías, hemos también explicado un poco de que la imagen es más que una simple fotografía, es una historia lo que representa. Entonces pues para mí eso es lo que representa a mi historia, es como tallar el mundo, ese resultado, en todo este contenido. Bueno, ¿cómo se realizó Maestory y de qué se trata? Bueno, Maestory principalmente la realizamos con seis DJs de una gran disquera conocida que son Music, lo cual la grabamos en los estudios. Yo le grabamos la oportunidad de trabajar con seis grandes DJs de una gran industria que se llama DJ Inclusive, son estadounidenses. Ellos realizan fiestas en Estados Unidos y en muchos países, actualmente hace poco en un grupo que se presentó acá en Colombia. Entonces pues he tenido la oportunidad de conocerlos y bueno, pues le di la propuesta de hacer esto y sin duda pues se me apoyaron. No fue fácil hacer Maestory porque muchos no entendían qué es, porque son instrumentales. Bueno, de mi manera es instrumentales porque durante todos los proyectos que he realizado, hemos lanzado singles al momento del estreno de la producción. Entonces cada símbolo representa la fotografía, pero quise hacer que Maestory representara todas las que hemos realizado durante cada año y cada momento. Y cada símbolo, por decirlo así, entonces eso es lo que quiere decir Maestory. Es como el contenido de todas las canciones que faltaron, pero que están ahí y que son de todas las canciones fotóricas que se representan en ese mismo disco. ¿A qué me refiero? Me refiero a que todo lo que he realizado durante todos estos años casi, representar cada canción de esto. Obviamente el instrumental de este disco como representa fotografía del mismo álbum, es una producción fotórica que realizamos por FTS Studio. Fue el encargado de hacer el diseño de la caráctería, de la producción. Amo esta pose, efectivamente es la pose que siempre quise. Lo soñé desde hace como unos tres años que quería realizar este proyecto. Y entonces pues bueno, se logró el objetivo, pero gracias a este gran equipo de trabajo. También trabajamos con fotografía de Colomino Records, que es uno de mis grandes sellos en mis videos, en fotografía. Es para mí muy gratis, porque es un privilegio de fotografía. No fue fácil la visión de la historia. La verdad fue bastante, llevamos tres meses en la espera de que nos abrieron como la puerta de sus famos, si no entendemos. La mayoría de las pesqueras, y tanto los discos no comprendían, no se va a poner un disco, un foto, y no lanzar tu voz. Porque justamente a mí me gusta mucho cantar. Entonces, quise hacer como algo principalmente dedicado a la fotografía. Entonces, quise decir, no, quiero más bien darles esa autorización a mis fotografías. Quiero que cada vez siempre, lo que siempre, como las escenas o algunas producciones que he realizado que estén ahí. Por ejemplo, Focustos Núñez acá, una parte parecida, Focustos Núñez está ahí, le trajo una firma también está ahí. Son fragmentos y producciones que están en algún detalle de las canciones que van a encontrar en este disco. Bueno, entonces, estoy muy contento, muy olvidada, y no, agradecido con Dios, con la vida, y pues, sobre todo, pues, con todos los hijos que apoyan en esto, y a los años que se vio, pues, por poder mandar este gato, ¿no? Bueno, My Story tiene 12 temas, es un disco que viene de dos más que viene, uno que es en show de lucha, y otro que es singly. El original está compuesto por 12 temas, en los cuales, pues, realizamos con el DJ film. No fue fácil, duramos prácticamente unos 4 o 5 meses realizando cada canción. Por cosas de la vida, pues, yo me dedicaba, estudiando, haciendo mis otros labores, lo cual, pues, tendríamos que enviarlo todo directamente por correo. Entonces, yo me enviaba las pistas, yo decía, no, no sé, esto era como ver un solito, ta, 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 ta. Muchas veces teníamos comunicados por WhatsApp, pues, por cosas que no lo entendían. Entonces, pues, bueno, se logró el objetivo, he ido a continuación de dos veces allá, a, pues, a reatar, a evitar, pues, algunas cosas que faltaban, y trataban por corregir. Eh, principalmente el tema que nadie mató, que sin duda para mí fue, hago ese tema, es el mismo título del álbum. Eh, esta canción yo creo que representa toda mi vida, representa todo. Yo creo que cuando la escucho y se me abre el tiempo, es una cosa bastante loca. Eh, no, es mi historia. ¿Por qué decidí hacer un álbum versión inglés, no español? Bueno, eh, creo mucho lo que, el idioma que más me encanta y me da la atención es decir inglés. Aún un inglés, me gusta el inglés y, eh, no se hablaron muy bien, pero me sé defender. Entonces, quise que este álbum tuviera My Story, ¿por qué? Porque es un disco que está dedicado a la fotografía. Y tuve la primera oportunidad de trabajar con estos DJs que prestaron alguna de sus coros. Es uno de sus artistas que hacen coristas, perdón. Y, bueno, quisieron apoyar un poquito aquí, pues, pues, muy roto van a escucharlo. Eh, bueno, eh, ¿qué representa para mí My Story? Wow, My Story para mí, representándolo, soy bastante mi carrera, mi trabajo, porque, pues, con esto me quedo. Y no quiero decir que me voy a tener las producciones y que ya con esto se acabó, ya... No, obviamente, voy a seguir luchando por más sueños, eh, por lo que he puesto más cosas que puedo hacer. Entonces, ¿por qué no? Si he seguido con la carrera de fotografía, obviamente, sí voy a estar. No me voy a desaparecer. Eh, pero sí, voy a hacer otras cosas. Entonces, los proyectos no quedan dando a ustedes más de cuenta más adelante. Este proyecto para mí, sin duda, ha sido un hit. Eh, con él aprendí muchas cosas. Con este discrito aprendí a hacer bastante cosas. Y aprendí a ser una persona diferente y, y, como, como, pues, que, ariel, eh, como que aprendí, como, a despertar, me decía, wow, estaba en este momento y yo nunca me iba a avanzar un poco más. O sea, avanzaba, pero no daba, como, ese paso, por decirlo así, como tal. Entonces, pues, bueno, My Story me lo dio, pues, para mí, sin duda, fue un gran, gran trabajo, eh, sin duda. Eh, bueno, ¿cuánto terminamos en hacer My Story? Sí, total, total, eh, digamos, básicamente, es siete meses y medio. Eh, fue bastante extenso, bastante largo, eh, mucho papel, leo, mucho presupuesto, no fue fácil sacar un disco al mercado, y más que todo, pues, de este estilo. Pero, gracias a Sony Music, va a ser el patrocinador oficial del disco, así que, pues, sin duda, pues, estoy muy contento, me hubiera sido. Y, bueno, pues, a disfrutar este discrito, eh, la verdad, es nominal. Bueno, ¿qué será más? ¿Cuál es la historia? La historia va a encontrar de todo, de todo, de todo, de todo, desde lo más antiguo de la música, a lo más reciente de la música. Lo que estamos usando actualmente, que es, la electrónica, o el otro pop, o el FB, o el D, o el D, o el D, o el D, o el R, 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 o lo que más. Eh, bueno, eh, bueno, hay un buen ejemplo también. También, también, blues, eh, entonces, eh, este disco tiene todo, y bueno. Entonces espero que lo disfruten, lo gocen y bueno. Bueno, aparte de este disco, viene edición de luce, edición especial, edición de lujo. Este disco va a estar también disponible en la misma ficha de estreno. Este disco tiene cinco temas, en la cual son temas especiales del propio álbum, son temas que me destacan tanto en lo personal. Entonces por eso le estaba diciendo una parte que es personal, y otra parte que es de la carrera. Entonces pues es su edición de luce, estará muy pronto, y es el mismo video de que ya se va a tener obviamente el single, son cinco temas iguales que la edición de lucha, pero son temas especiales que realizaron los billetes como regalo a este gran trabajo, este gran proyecto, a ver que les encantó. La verdad para ellos también fue algo muy loco, no les puedo negar, les decía, pero ¿por qué no cantas? Porque obviamente no quería, porque obviamente como les había comentado, era arte de fotografía, entonces quería algo totalmente, no para mí, sino para la fotografía. Entonces, ¿qué representa la foto? Representa todas las producciones públicas que he realizado, daño tras año, y la vida tan año tras año. Entonces pues para mí ha sido un logro, y ha sido una aventura hacer este proyecto, porque para mí sin duda fue algo que no olvidar, y fue una experiencia muy bonita, y aprendí muchas cosas, como les había comentado, y eso me hace el tema suerte. Principalmente el tema que me mató, que sin duda para mí fue, hago ese tema, es el mismo título del álbum, esta canción creo que representa toda mi vida, representa todo, yo creo que se lo escucho y se me abrió el tiempo, es una cosa tan única. Y no, es mi historia. Y no, es mi historia. Y no, es mi historia. Esto, la verdad, viene bastante. Aparte de ver el estreno, vamos a estar haciendo un tour mundial, donde se va a estar produciendo el disco y se nos da la oportunidad entre ustedes de compartir este disco que ya lo pueden adquirir a partir del 20 de agosto en todas las discotiendas del país incluyendo también en versión digital como iTunes, Spongebob, Google Play, SoundCloud y demás plataformas digitales vamos a hacer un tour mundial con la oportunidad de viajar a conocer a otros países y darle nuestro trabajo en este proyecto y devolucen las mentes y industrias fotográficas es decir, oye, no solo solamente una imagen representa una historia sino también la música representa la fotografía tras el centro entonces quise hacer eso para mi historia quise mostrar al mundo que la fotografía es algo más que mostrar una imagen sino también justa música y eso es lo que hemos realizado hace dos años gracias a que tuve la gran oportunidad con los grandes DJs que hicieron trabajar conmigo en este proyecto y pues cada uno dio como su parte en cada producción como Pepo Cusolín trabajamos con un gran DJ también en nuestra banda prima también con un DJ que manejó esta producción también tengo una fotografía con Tampinimal con la no universal con la esencia con Matt Wittin que es un gran desafío que tenía una moneta de fotografía lo demostramos como nuestro ángel interior y vamos súper contento súper feliz ¿en qué piensan? mi equipo de trabajo están totalmente impresionados pues con esta gran noticia porque pues no se imaginaban Manuel tú te vas a sacar el disco y bueno sobre todo esa manera del estilo pensamos que iba a ser tú pero les gustó después me dejó a aparecer cuando les mostré el disco y las canciones y los tomaste yo les dije wow me encantan son geniales me gustan mucho entonces pues sin duda pues les encantó y bueno eso para mí me hacemos muy felices bueno ¿qué les puedo decir a las personas pues que van a mirar sus sueños? y bueno pues para las personas que van a mirar sus sueños que aún están como en esa búsqueda como que nada que encuentro de hablar mi vida o igual esto ya no les comento me pasó igual seguí haciendo un proyecto de que otro tiene un proyecto que me llamó hasta cliente del amor lo cual no fue un poco aceptable pero seguimos luchando seguimos luchando entonces creo que siempre la clave y necesito es la persistencia siempre es constante en todo y cuando vienen los peles te das de cuenta de todo entonces pues estoy muy contento y muy feliz bueno que se viene el tema de hoy pues la verdad como les había dicho se viene un tour entonces espero que ustedes apoyen para que yo tenga la oportunidad de que no se den un proyecto porque si este gran proyecto estén allá sino que también esté yo dando testimonio de este gran proyecto y no siendo muy contento no me arrepiento en absoluto de empezar y aún a seguir con esto porque pues es algo que siempre quería hacer y bueno te doy la oportunidad entonces pues ¿por qué no? y no súper feliz súper contento motivado siguiendo adelante con mis sueños y bueno jamás dejarme arriesgar ni tampoco dejarme caer entonces pues que sea para mí siendo maestro más grande más neto entonces pues estoy muy contento espero que les guste el disco son 12 temas hay un tema muy especial que trabajamos en obra de teatro que va a estar también aquí y bueno espero que lo disfruten que lo gocen que lo compartan y sobre todo que no esté testimonio y que un trato es regalar un maestro fotográfico con instrumentales ahora les va a encabitar espero que les guste y bueno yo soy Manuel González y los invito a que estén muy pegados en mis redes sociales en Facebook Manuel González en Instagram Manuel González y también está mi plataforma de Debo para que encuentren todos los instrumentales del disco que también van a estar ahí que es Manuel González Debo y también va a tener la oportunidad de estar ahí en toda la escena de todas las familias que es mi equipo de trabajo que siempre están ahí pendiente de todo que es equipo Manuel GFC para que la de los mire entonces pues bueno los invito a que el poste de este gran disco también los invito a mi página oficial que no se me olvidaba que es Manuel González oficial ahí encuentran fotos descargan tienda datos curiosos bueno de todo encuentran ahí y bueno pues contentísimo con este gran proyectazo espero que les guste que les encante como a mí me encantó me lo goceen con nuestro teléfono la experiencia bastante bonita ya sé que la voz te hace un disco es una cosa impresionante actualmente te tienes que pagar porque no es fácil lanzar un disco porque siempre tienes que tener un poco de economía pero bueno todo se logra gracias cuando estás con Dios ¿no? y pues es el que da estos resultados tan maravillosos y no súper contentos súper felices bueno en el amor no en el amor súper súper o sea no me refiero a que ya tengo que decidió como algo ahí pues porque pues cuando he trabajado porque es la regla entonces pues ahí tengo que estar como un poco así pero todo su tiempo yo sé que todo va a llegar a su tiempo y esto lo tiene todo no no con Tarta la verdad estoy muy buena agradecido principalmente con su música por donde esa gran bonita oportunidad de trabajar con ellos en este gran proyecto que sin duda yo sé que va a ser un hit mundial y bueno también pues con Devo la plataforma oficial que pues nada bastante apoyo en estos de los primeros días hace pocos semanas o meses si me recuerdo hace unos dos meses tuve la gran oportunidad de trabajar con ellos un gran música más hoy que es una patrocinada muy que se nos da los cuentos curiosos entonces pues fue bastante acojar el tema que me trabaja con ellos y no sin duda pues agradecer también con ellos mi equipo trabajo que vivo en el GFC que sin duda pues ha sido mi mano derecha en todo esto ya desde que yo lo mostré el aporte guapo el canto entonces pues estamos súper contentos súper felices me voy con un resultado bastante mejorable para mi vida para mi futuro y bueno pues para tenerlo como experiencia entonces pues súper súper contentos súper felices y bueno los agradezco de todo corazón un abrazo y bueno muchísimas responsables manujil ya saben danos en fotográficas y bueno ya sabes tenemos un estreno mundial 20 de agosto My Story disponible en todas las plataformas tiendas digitales perdón tiendas nosotros de cadena en todos los sitios donde encuentro los discos preguntan My Story y me encuentran entonces pues los quiero gracias por todo corazón y espero que se sientan My Story como yo les chude gracias y no